Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Bueno, más que guía es un vídeo, así en nivel curiosidad Porque estaba en Kakariko, a ver, os voy a enseñar el mapa Estaba yo aquí en Kakariko esperando para hacer otra guía Que por cierto, he desistido porque el pinche dragón no salía Y he visto una luz muy potente de color verde que estaba en una de las Islas del Cielo Entonces se me ha ocurrido la genial idea de marcarla Y resulta que es en el Templo del Tiempo ¿Qué pasa en el Templo del Tiempo? Pues he ido y no había nada Así que, ¿qué he hecho? Me he subido al tejado, ¿vale? Me he subido al tejado del Templo del Tiempo a nivel curiosidad Porque creo que nadie lo ha escalado todavía Y es muy fácil de escalar, o sea, teniendo el poder de infiltración Al tener este tipo de estructura con varios niveles, pues se infiltra uno fácil Así que he subido aquí y está este man Este man no sé qué nos va a dar o qué leches va a pasar Pero que sepáis que Star está en el techo del Templo del Tiempo Te esperaba Te he estado aguardando Mi deber es celebrar una ceremonia para comprobar la fuerza de todo aquel que se presente en este lugar Si demuestras hasta la altura podré confiarte en la historia de este lugar La gran isla de los albores Nos interesa la historia Si deseas participar en la ceremonia y conocer la historia, házmelo saber Vale, pues se lo hacemos saber ¿Quieres tomar parte en la ceremonia y conocer la historia de la isla? Sí, me interesa Entonces te explicaré cómo funciona esto La ceremonia es sencillísima Basta con que enciendas las tres hogueras situadas en la isla y regreses a este punto dentro de un tiempo establecido ¡Hogueras! El tiempo asignado en la ceremonia son 12 horas La campana sonará para marcar el inicio y el final de dicho periodo De dicho periodo, perdón, no, periódico Bien, con esto concluye la explicación Bueno, si deseas participar en esta ceremonia De verdad, vamos a guardar Vale ¿Y dónde están las antorchas? Hemos de guardar a que las islas despierten a las 7 Cuando suena la campana matutina A las 7 Vale, estamos durmiendo, supongo ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y todo para que nos cuenten una historia ¿Será una cinemática? No creo Sí, explícame en qué consiste Vale Sencillísima Vale, a ver si me indica por lo menos dónde están Tres hogueras Ah, vale Una Impiden poner los pies en el suelo ¿What? Vale Vale, pues entonces Tendremos que tener obligatoriamente Escudos con cohetes, supongo Y la armadura de los Zora No Pues nada Vamos a activar la misión Porque si no, no vemos en el mapa una mierda Ah, no está ni el periquito Para ayudarnos Vale, tenemos 12 horas de juego O sea, a las 7 de la tarde tengo que estar ahí otra vez Pues nada Pues nada A nivel curiosidad Vamos a hacer esta misión Vale Vale Lo que no sé es la ubicación de las otras dos No puedo tocar el suelo O sea, tiene que ser así por narices Una Pero claro Aquí define suelo, ¿sabes? Será todo el rato Escalando en cascadas Ojalá tener el periquito Vamos a escalar esa cascada Que parece que nos impulsa bastante Llevamos una hora Y ahí hay otra Vale, aquí hace fresco Pero me da igual Me curo No es mal que tengo frutos ignios Pocos, pero alguno tengo Vale, dos de tres Y la otra, ¿dónde está? Ya me puedo impulsar fuerte Para poder llegar Es allí Claro Y luego hay que volver Sin tocar el suelo, ¿no? Que va a ser lo difícil Hay alguna cascada por aquí Esa de ahí Bueno, llevamos dos horitas Vamos bien Pues nada Estos vídeos Supongo que los colaré En las guías Porque es una misión, ¿no? A lo mejor a alguien le interesa Ver cómo se hace ¡Eh! Me he saltado el punto Pero bueno También son a nivel curiosidad Dudo que haya mucha gente Que le haya dado Por escalar el Templo del tiempo Vale Digamos que esto es A la altura de ese árbol Y sí Ahora hay que volver Es lo malo Y cómo llego Qué cascada me lleva A lo alto Del templo de Tal Vamos a escalar esta Porque necesito impulso Y luego vas a la izquierda Otra vez a la izquierda Y luego la del fondo Vale, hay tiempo de sobra Aquí casi tocó el suelo Hay que tener mucho cuidado Let it go Flying O sea, mínimo requisito Tener la armadura esta Y un montón de resistencia Si no tenéis los tres círculos De resistencia Yo creo que lo vais a pasar Muy, pero que muy mal Vale Luego de aquí A ella Aquella de ahí Buah Facilito Para el Tito Jink Pues nada Un poquito más de lore Vamos a conocer Estas islas Solo salen Para esta prueba ¿No? Las de las cascadas No me suena haberlas visto Al principio del fuego A ver si puedo pillar Una miniatura guapa aquí Tipo así Bueno y si no Pues ya haré una Fuera de cámara Y ya está Vale Eh, el man estaba aquí Ya hemos llegado Bravo Has demostrado Estar a la altura De las circunstancias Que esperabas Crack Tal y como te había prometido Compartiré contigo La historia De la gran isla De los albores En el pasado Las tierras Donde se hallan El templo del tiempo Y las islas cercanas Se ubican En la superficie Te preguntarás ¿Por qué motivo Ahora flota En el aire? Es muy sencillo Estas tierras Son el lugar Donde Despertará algún día El héroe Que vencerá El rey demonio O sea yo Se decidió Hacerlas flotar Para que Ni tan temible enemigo Ni sus súbditos Pudiesen arrastrarlas Arrasarlas Perdón La colosal tarea Fue posible Gracias al poder De los sabios Y se llevó a cabo En un pasado Muy lejano Esa es la historia De la gran isla De los albores Tela de Zonan Trozo de tela resistente Que se ha adornado Con un estampado De origen Zonan Parece que puede unirse A la renovación De las parabolas Unirse No usarse Madre mía Estoy giro Te ruego que aceptes esto Los sabios Me ordenaron Que se entregase A quien escuchase La historia de mi boca Bueno boca Bueno pues esto Es lo que hay En el cielo Bueno en el cielo No en el tejado Del templo del tiempo Voy a intentar sacar Una miniatura Por favor Quiero una miniatura De esta estructura entera Desde donde se puede ver bien A ver De todas formas Aprovecha Para dejarte un like Tremenda prueba Heroica Hemos hecho Vamos a Pillar Miniatura 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 Vale yo creo que así Está bien Un poquito más así O incluso asado Vale pues nada Hasta la próxima cracks Un saludo